Hola chicos, hola chicas, que tal estáis, espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal Estoy muy contento porque por fin tengo WW Universe, el nuevo juego de WW que tenía bastantes ganas de probar Juego que de momento he hecho el tutorial y no es del todo malo, creo que puede ser bastante, bastante entretenido Pero es que si algo he sacado en claro con lo poquito que llevo es que creo que es un juego que hay que meterle muchas, muchas horas Si realmente quieres ser bueno, ¿de acuerdo? Juegos donde podremos jugar online, podremos jugar contra otra gente Y también podremos tener incluso el modo historia, podemos conseguir campeonatos, el intercontinental, el universal Y luego por otro lado algo que me interesa bastante, podemos coleccionar a todos los luchadores y luchadoras del roster de la WWE De momento este es mi roster, le agradecería un montón chicos que por comentarios me dijéis cuáles son los luchadores que tenéis vosotros WW Universe, juego completamente gratuito para móviles y que no sé a qué estáis esperando chicos Si sois fan de la WWE, yo este juego sinceramente ya lo habría descargado Tenemos a Chad Gable, Cedric Alexander, Seth Rollins, Lacey Evans, Akira Tosawa, Kalisto y Dana Brooke Para la gente que no lo sepa, este juego funciona por rangos, ¿de acuerdo? Está el rango de bronce que en este caso sería Cedric Alexander Voy a poner el rango de plata que sería Chad Gable que en esta ocasión creo que he tenido bastante suerte No sé si realmente al empezar el juego ya te dan uno pero yo de momento estoy muy contento Ponerme todo por comentarios y para terminar sería el rango de oro que de momento no tengo ninguno Si tengo que estar contento por algo es porque me ha tocado Lacey Evans Una luchadora que como todo el mundo sabe actualmente me gusta bastante No sé si realmente se la dan a todo el mundo al empezar el juego pero si no es así yo estoy muy pero que muy feliz Dicho todo esto chicos os vamos a enseñar los modos de juego, ¿de acuerdo? Vamos a jugar un poquito de todo para que podáis entender el juego y bueno si os gusta descargarlo Y luego por otro lado y no menos importante en este juego chicos sí, también hay maletines Podremos abrir un montón de logros, un montón de luchadores y a ver si con un poquito de suerte Más que en WWE me dicen me tocan cosas cuanto menos curiosas Así es que he hecho bastante, bastante bien mis deberes y tenemos actualmente 5 maletines por abrir Y un draft de batalla que realmente no sé ni lo que es pero parece ser que puede ser bastante, bastante interesante Así que primero os voy a enseñar el modo historia, luego le daremos un poquito de caña en modo online Para que podáis observarlo y más adelante para terminar abriremos los cofres, ¿de acuerdo? ¿Estáis preparados? Vamos a jugar a WWE Universe, Shane McMahon te voy a enfrentar al The Beast of Belfast Pero no te preocupes, vas a ganar Y aquí lo tenemos, no dejes que su tamaño imponente o el hecho de que las primeras 4 detrás de su nombre te asusten ¡Oh! Seguro que te irá bien Chicos nos vamos a enfrentar a Killian Dain, vamos con Chad Gable, luchador que como he dicho antes es de plata Así que no deberíamos tener ningún problema, aunque bueno, tiene 104 de nivel, eh Mucho cuidadito que a lo mejor el combate no es tan fácil como pensaba Estamos en SmackDown Live y en lo que consiste los combates es bastante, bastante llamativo, ¿de acuerdo? Y es que tenemos 3 ataques El movimiento ligero es el que suele acertar sin ningún problema, ¿de acuerdo? El más fácil Luego el intermedio es el que suele costar, voy a pararlo por si acaso El intermedio es el que suele costar un poquito más y luego para terminar el... Me he salido... Me he salido del combate Primer vídeo, primer fail Bien chicos, como iba diciendo tenemos el ligero, el ataque intermedio y el ataque devastador Que es muy pero que muy complicado de sacar Pero que si lo logramos le hacemos más vida Objetivo rellenar esta barra Cuantos más golpes de estos hagamos, como comprenderéis, más rápido se rellenará Si hacemos el ataque ligero se rellenará poquito a poco Si hacemos el intermedio se rellenará más o menos Y si hacemos el devastador se rellenará muy rápido En esta ocasión vamos a probar con un ataque intermedio Hemos tenido suerte, Killian Dayme se lo ha comido Y mirad lo que se ha rellenado solamente haciendo el ataque intermedio O sea, poquita broma Vamos a asegurar, vamos a hacer un ataque ligero Porque estamos muy cerquita de rellenar nuestra barra Killian Dayme quiere intentar el movimiento personal Tendremos que intentar pararlo y es que cuanto más cerca estemos del medio Muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo chicos Tres, dos, uno y ahí está Lo hacemos genial Chad Gable logra pararlo Perfecto, podemos hacer nuestro movimiento personal Vamos a intentar clavarlo Dime que sí, ahí está Lo hacemos genial Y le quitamos 36 puntos de vida Venga va, me noto con suerte Vamos a probar un ataque devastador Se lo ha comido, menos 22, genial Vale, ahora un ataque intermedio Creo que muy posiblemente, ahí está, me lo imaginaba Recuperaramos nosotros remate antes Intentamos sacar el angle lock No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer aquí Vale, lo mismo, genial Nos intentamos acercar Lo hacemos perfecto Y Killian Dayme debería rendirse Debería palmear la lona de SmackDown La FC, señor, primer combate ganado Chad Gable ahí está Haciendo que el público de la tarde se motive Vamos, podemos ganar Y es lo que hemos hecho Primer combate ganado Stephanie, tranquila Jueguecitos psicológicos en Que gracioso Apártate y observa cómo se hace Siguiente combate chicos Al parecer sería el último del combate de la historia ¿De acuerdo? Por lo menos del episodio número 2 Jugar ¿Crees que puedes acabar con Apolo Cruz? Esta mujer es muy pesada Imposible Eres Apolo Cruz Si tú eres Espera ¿Tú quién eres? Te voy a demostrar quién soy Chad Gable Recibí algo de daño en el último combate Usé un salud de paquete de salud Para curarme Realmente Sí Me hace falta Me hace falta Me hace falta sin duda Es muy parecida En el apartado de los objetos curativos Los maletines Creo que el juego me puede enganchar Y eso no me gusta nada Por supuesto chicos Decidme si el juego os gusta Para que lo siga subiendo ¿De acuerdo? Pero es muy posible Que incluso haga directos Porque quiero intentar Hacerme la colección De todos Todos Los luchadores Apolo Cruz Contra Chad Gable En esta ocasión Estamos en Mountain Night Raw Vamos a probar Venga va Así somos nosotros chicos Directamente con un ataque devastador Se lo ha comido Perfecto Intentamos sacar el movimiento personal Ya sabéis Es muy pero que muy complicado Logra sacar un ataque devastador Pero si lo logramos Tendremos movimiento personal Mucho más rápido Que nuestro contrincante Sacamos un ataque ligero Apolo Cruz Nos lanza contra la cuerda Mucho cuidadito Chad Gable va a volver Y me lo logro comer Eus Uiri Muy pero que muy bonita Por parte de Apolo Cruz Los dos luchadores Están dando hasta en el carnet Y de identidad Intentamos sacar el remate Y ahí está Perfecto Lo logramos hacer A la primera vuelta Y más vueltas Por parte de Chad Gable Uno Dos Y tres Logramos ganar Apolo Cruz Capítulo dos Completado Y es que Al fin y al cabo chicos Es el comienzo De este videojuego De acuerdo Es el principio Así que supongo Que es bastante fácil Bien hecho Estef Intentas perder Porque si es así Lo estás haciendo De lujo Historia completada Desbloquear La opción De simular todo Sinceramente Prefiero no simularlo Para asegurar Mis victorias Esto Por un lado Siguiente Disputar combate Por el título Combate tag team Femenino Que hablas Esto lo quiero comprobar Combate por el título Por fin Por primera vez Jugar Estefany De Iconics Hemos estado dejándonos La piel La división tag team Y nos merecemos Un poco de reconocimiento Uno que se puede ajustar A la cintura Me has convencido Voy a presentar Por primera vez Los campeonatos Tag team Femeninos Muchas gracias Estefany Inteligente Y cumplidora Eres la mejor jefa Pero como sois tan pelotas Iconics Que no A vosotras Dos no Le voy a dar la oportunidad A Bailey Sasa Venga Iconics Tenéis la puerta abierta Os podéis largar He dicho La mejor Quería decir La peor Los títulos De tag team Femenino De la tabla Y Sasa Nos hemos dedicado Un cuerpo y alma Por conseguirlos Nos lo merecemos Bailey Vale No os precipitéis La competencia Ha hecho acto De presencia Wow Dana Brooke Lacey Evans Contra Sasa Y Bailey No creo que gane No estoy preparado Para un combate De estas dimensiones Pero por probar Lo que no sé Es un combate Tag team Si me quieren A centrar Nuestro compañero Vale Perfecto Lo tendré en cuenta Lacey Evans Dana Brooke Contra Sasa Banks Y Bailey Sasa Banks Es la más fuerte Del equipo Mi Lacey Evans No está nada mal Pero va a ser Muy complicado ganar Ya os lo digo Vamos a intentar Ablandar a Sasa Banks Lo máximo posible De acuerdo Ataque ligero Por aquí ¿Habéis visto Lo que me ha quitado? Vaya tela Chicos Esto va a ser Muy pero que Muy complicado Ni de coña Ni de coña Me he metido En la boca Del lobo No os preocupéis Que esto lo intentaremos Hacer Porque creo que puede ser Bastante Bastante interesante Vale Genial Logramos parar La cuenta Lacey Entiendo que no puedas ganar De acuerdo Para que lo sepas Vamos a probar El neckbreaker Lo hacemos Perfecto Genial Le quitamos Mucha vida A Sasa Banks Ataque ligero Por ahí Oh Bailey sale a jugar No me hagas eso Tío Vamos a darle El relevo A Dana Realmente Creo que a Sasa Banks Le estábamos haciendo Bastante Bastante Pupa Belly to Bailey Menuda salvajada Nos salvamos Let's go Nos van a ganar Quiero que lo sepáis De acuerdo Pero por intentar Lo que no sea Perfecto Se lo comió Le hemos quitado Mucha vida Le damos el relevo No No debería darle El relevo A Lacey Evans Mejor vuelve Con Dana Brooke Intermedio Nah Es muy complicado Es muy complicado Ganar Ya me tiene Y Sasa Banks Sale ahora De verdad Sale Sasa Banks Que me tiene Prácticamente En la Increíble Se acabó No puedo pararlo Es lógico Va muy rápido Va muy rápido Tío Bueno Lo hemos intentado Pero yo creo Que se puede hacer Si nos toca Una luchadora De plata Mucho cuidadito Porque yo creo Que a Sasa Banks Y a Bailey Les podemos quitar Los campeonatos Y luego Por otro lado Chicos Lo más importante Vamos a abrir Los cofres De acuerdo Los maletines Tenemos ahora mismo 6 en nuestro Hacer Poquita broma Chicos Poquita broma Porque pueden tocar Cosas Cuanto menos Curiosas Nos toca Alicia Fox Genial Vamos a abrir otro Duel off Que no está mal Espero Un luchador De plata Por favor O una luchadora Una luchadora Que no sea Alicia Fox Nos tocan Creo que Todavía nos quedan 4 cofres Por abrir Venga va Podemos tener suerte Naya Jax De 125 Está muy bien Chicos Seguramente Podamos plantar Caracas En el siguiente vídeo Vamos a ver el siguiente Abrir de nuevo Luz Gallows Genial Y creo que los cofres Se nos van a terminar Wendy Richard Mucho cuidadito Nos toca nuestra Primera leyenda Beth Phoenix Beth Phoenix Let's go Esto va en serio Un momento Un momento Un momento Necesito mirarlo Necesito mirarlo Me ha tocado Beth Phoenix Beth Phoenix Chicos Genial Tenemos ahora mismo Un tag team femenino Curioso Cuanto menos Quería que vierais El videojuego De acuerdo Creo que puede ser Muy interesante Creo que es bastante Bastante guay Así que recordad Que es completamente Gratis para móvil Y si queréis Que lo siga subiendo Si queréis ver el combate Contra Sasa O Anxivil Y ver como nos convertimos En campeonas Por parejas Bueno Dejad un bonito me gusta Yo os lo agradecería Un montón Y lo dicho Vamos a ver si con suerte Sale el apartado online Para que pueda jugar Con mis suscriptores Crear partidas Cualquier cosita Creo que podría estar muy guay Así que sin más dilación Yo me despido Muchas gracias Por perder un poquito De vuestro tiempo Junto a mi Yo me despido Adiós Os quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias.